Tenemos comunicación en este momento vía telefónica precisamente con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, a quien agradecemos mucho estar en comunicación con usted y con nosotros. Señor gobernador, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Pepe. Buenas tardes. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo recibiste esta sentencia, esta determinación de la Suprema Corte de Justicia que te pone en una situación en donde parece estarte dando la razón? Pues no solamente me da la razón en algo que hemos venido señalando desde hace un año, tres meses, Pepe, que el tiempo y la ley no sirven la razón. Me da mucho gusto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya fallado a favor de la controversia, a favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, donde da a conocer que siempre los congresos locales, en este caso, ratifican lo que está establecido en el 111 Constitucional Fracción Quinta, que son los congresos locales los que tienen la última palabra de homologar o no cualquier proceso de desafuero. Esto, de alguna manera, es un triunfo para el federalismo, Pepe, porque vamos allá de Tamaulipas. Hay que tomar en cuenta que había mucha incertidumbre al respecto, se generó mucha polémica con este proceso, que, por cierto, fue con toda la intención de atacar, difamar, calumniar y presionar a la oposición, y con una mayoría de Morena, pues, por supuesto, que utilizaron todos estos instrumentos casualmente previo al proceso electoral del 2021 y que tuvo también afectaciones en el 2022. Pero a mí, en lo personal, me hubiera gustado que esto se hubiera resuelto antes, o sea, algunos seis meses, porque llevaba ya muchos meses en la Corte. Pero bueno, al final del día, esto es un tema que trasciende a Tamaulipas, si me permite, te platico por qué. Porque esto garantiza que un gobernador, un diputado local, un fiscal autónomo de un estado, o en este caso, inclusive un magistrado de un tribunal estatal, no va a ser sujeto a los vaivenes políticos o, en este caso, de una mayoría en la Cámara de Diputados Federal, para ser sujeto a un desafuero. Le quitamos ese ayudo que tenían todas las entidades federativas, y yo creo, y estoy convencido, que el día 17 de este mes, que es cuando se dio el fallo, es un día importante a favor del federalismo en nuestro país. Ahora, sin embargo, el gobernador dice, quien te va a suceder, el mandatario electo, Américo Villarreal, asegura que, bueno, tendrás que enfrentar a la justicia a partir del 30 de septiembre, primero de octubre, cuando finaliza tu mandato. ¿Qué opinas? De entrada comentaste que yo no lo escuché de él, lo escuché de Santiago Nieto, pero el día que el gobernador electo haga un pronunciamiento a mi persona, créeme que no voy a titubear en contestarle. Primero, que nada, déjame decirte que lo que ha determinado la Corte es donde le da instrucción al juez que ilegalmente sacó esa orden de aprehensión porque en lugar de haber volteado a ver lo que está establecido en la Constitución, pues simplemente le dio seguimiento a una instrucción. Es un juez a modo para denostar y atacar a la oposición. Por otro lado, escuchemos a Santiago Nieto, mejor conocido como Sicario Nieto, porque para eso fue contratado, para atacar, difamar, calumniar y matar políticamente a los opositores, a los políticos políticamente hablando, que dijo que él había recibido instrucciones, órdenes. En otra entrevista dijo que una de las instrucciones que había recibido era disolver y acabar con la alianza federalista. Has de recordar que eran 10 gobernadores emanados de 5 fuerzas políticas diferentes que se habían unido precisamente para fortalecer el federalismo y la soberanía de los estados. Y qué mejor manera de hacerlo, de ir sobre uno de los fundadores de esa alianza federalista que es un servidor. El tiempo y la ley nos dieron la razón. Y por otro lado, obliga al juez que ilegalmente y con la fabricación de delitos, como los presentaron, saca esta orden de aprehensión. Yo en lo personal, déjeme decirte que estoy muy tranquilo, porque hemos acreditado en la carpeta de investigación, no es lo mismo hace un año o tres meses, ahorita, esa carpeta, porque hemos demostrado la inocencia mía y de mi familia al poder documentar todas esas falsas acusaciones donde se les ha caído una tras otra todos sus inventos que llevaron a cabo con la única finalidad, precisamente, de querer amedrentar a la oposición en este país. Dice el presidente que no está de acuerdo, pero que respeta la decisión, en este caso, del Poder Judicial. Dice, sin embargo, que esta decisión de la Corte no implica impunidad y que ahora le toca decidir al Congreso del Estado gobernado por ti. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente, de que no está satisfecho? Bueno, de entrada, comentarte que, por un lado, es una buena noticia la que el presidente dé a conocer que hay que respetar la división de poderes, que está consciente que la Suprema Corte es la máxima autoridad, en este caso, cuando se tienen que dividir situaciones entre congresos, en temas que tienen que ver con nuestra Constitución. Y bueno, ya quedó muy claro y ya no hay duda al respecto. Te repito, este es un tema que va más allá del caso de Tamaulipas. Y el tema de no estar satisfecho, pues, creo que habremos, también, muchos mexicanos que no estamos satisfechos de muchas situaciones que están pasando en el país. Es por eso que las manifestamos, las señalamos, y eso no quiere decir que también nos vamos a quedar callados en las situaciones que prevalecen y que se están llevando a cabo hoy en día en nuestro país, y que hay algunas voces que, pues, no estamos de acuerdo y que estamos dispuestos a estar haciendo los comentarios correspondientes al respecto. Yo creo que es un gran avance para el federalismo, porque ya no va a estar siendo sujeto a los vaivenes y a las decisiones y a la mayoría simple de un partido político, como el caso de Morena, de querer amedrentar a un gobernador, a un diputado, un magistrado, un fiscal en las actividades federativas de nuestro país. Gobernador, ¿qué acciones vas a tomar contra quien quiso inculparte en estas acusaciones que te señalan como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México a través de empresas, tengo entendido, inmobiliarias, constructoras, despachos legales, entre otros? Pues, dentro de siempre, que todo eso ya se les cayó. Por un lado, uno de los presuntos implicados, pues, ya tiene una suspensión definitiva, ya determinaron que no hay un solo delito que hay que seguir. En este caso, a mí me llama la atención que interpuso todas esas, o que fabricó todos estos delitos, casualmente no quiere dar la cara y no quiere comparecer ante el Ministerio Público, y me refiero a Santiago Neto. Aparte de ser sumamente corrupto, es cobarde. ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no va al Ministerio Público? ¿Y por qué no enfrenta a los abogados defensores que le van a cuestionar de dónde sacó esa información? Porque déjame recordarte que no solamente fabricó delitos, sino que también engañó al señor presidente de la República al entregarle documentos alterados, y donde en esos documentos señala que hay autoridades de otros países que supuestamente estaban haciendo o pedían investigación en situación que no tienen ni pie de cabeza, porque dentro de los nombres que aparecen ahí, aparece un ciudadano norteamericano, que no tiene cuentas en México, que no tiene propiedades, y ese ciudadano norteamericano, José Ramón Cabeza de Vaca, ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante el gobierno de Estados Unidos, y casualmente Santiago Nieto no quiere dar la cara, porque sabe que él comitió irregularidades y sobre todo violentó la ley. Por eso te reitero la pregunta, ¿vas a proceder contra Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Son dos etapas. Primero he instruido a mis abogados para que estos lleven a cabo las acciones pedales correspondientes en contra de quienes violaron la ley de esta... Entonces sí vas contra Santiago Nieto, sí vas. No solamente contra ellos, también contra el Ministerio Público y contra el juez que ilegalmente emitió una orden de obtención con alguien que contaba que fuera constitucional, y donde prácticamente fue un juez a mano que sirvió en el momento precisamente para atacar a la oposición. Entonces, que cada quien no se va a su responsabilidad y aquel que hoy en día debe de estarse preocupando es precisamente Santiago Nieto, que bastantes denuncias tiene ante la Fiscalía General de la República, tienen denuncias en Estados Unidos, y al día de hoy ni siquiera han podido comprobar cómo ha crecido su patrimonio en viviendas, en departamentos, en un sin número de cuentas que no tiene cómo comprobar. Yo creo que bastantes problemas tiene el señor, pero por supuesto que vamos a actuar en consecuencia, Pepe. Te agradezco mucho, Francisco Gobernador, te agradezco mucho el haber tomado esta llamada y esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, gracias a ti, Pepe, y que pases buenas tardes. Un abrazo. Gracias.